Es bueno saber de dónde nace el proyecto, nosotros como Bremio Ganadero en su momento comenzando el gobierno, nos reunimos con todos los comités, subasta ganadera, diferentes instituciones e hicimos una propuesta clara al señor gobernador en el sentido de incorporar en el plan de desarrollo algunos aspectos importantes para el desarrollo ganadero. Y de ahí nació la iniciativa de enseñar a pescar y no regalar pescados. Por cuanto habíamos entendido que antiguamente el ministerio nos mandaba silo por camionado digamos silo de muy poco nivel nutritivo y le planteamos que nosotros lo podíamos hacer en el departamento y de ahí nace esta propuesta y se traduce en un proyecto, en su momento como comité regional fijamos posiciones claras en el sentido que esos bancos de maquinaria que hoy son una realidad, que están dispuestos nosotros como Bremio tenemos ya en nuestra bodega estos equipos, solamente estamos en el proceso de formalización a través de un comodato pero nos sentimos satisfechos en el sentido que es una herramienta que nos va a permitir seguir cultivando para posteriores oportunidades. O sea, se traduce en enseñar a pescar. Obviamente eso es un valor significativo por cuanto son bastantes los equipos que acompañan al tractor, la secadora, sembradora, cosechadora, furgón forrajero, encaladora, bueno, muchos de los diferentes equipos que se requieren y que como tal, como Bremios, pues obviamente vamos a tener una herramienta de gran utilidad para seguir trabajando. Cualquiera puede vir y mirar en cualquiera de los municipios y en el caso específico de Yopal, verificar que sí existe un tractor, que sí existe un banco de maquinaria, que existe la voluntad del señor Gobernador de entregarlo a los gremios, pues comprárselo para regalárselo es muy fácil. Este modelo lo que busca sencillamente y lo entiende uno es, aquí todos ponen y como gremio lo entendimos y así consideramos que deben ser los proyectos hasta el futuro. Primero, una parte que coloque el gobierno y que cada uno de nosotros en su momento haga un aporte mínimo, pero que lo haga porque también eso le da pertenencia y entiende que hay que cuidar las labores en un cultivo. En concreto, los ganaderos asumimos una responsabilidad de pagar el arriendo, pagar los jornales para abonar y fumigar de los elementos que nos entregaba la empresa contratista y a su vez, al final, cuando se hiciera la cosecha y se nos entregara ese silo, pues fuera entregado a los ganaderos que estaban participando. Desde luego, algunos muy juiciosos aportaron los recursos que les permitió, pues obviamente, en una primera instancia, acceder a parte del silo. Los presidentes de cada uno de los comités hicieron un trabajo acuicioso, decidido, en el sentido de seguir, sacar adelante ese proceso. Que muchos quedaron solos porque los ganaderos dejaron solos, porque eso es un tema también de esfuerzo y demás. Algunas personas que tenían que aportar para pagar un arriendo no lo hicieron. Dentro del contrato, en ninguna parte, dice que le van a entregar cinco toneladas a cada persona porque no lo dice. Obviamente que la producción esperada, también en los estudios previos, se decía la producción esperada podría ser de cinco toneladas para cada uno de los usuarios que harían parte de los procesos que se iban a adelantar en todo el departamento. Obedecería a la situación de cada cultivo y los rendimientos que se den. El proyecto, de hecho, no es un proyecto que se pretenda su ejecución, si bien es cierto, creo que es un año o diez meses, como proyecto de compra, establecimiento y entregar los insumos. Pero también quedan unas áreas establecidas, en el caso de Pasto Clon 51, que permite seguir trabajando a futuro para entregar a los usuarios. Pero es claro que la producción depende de factores que muchas veces son inmanejables, como es el tema medioambiental. Muy difícil que uno pueda asumir una responsabilidad de unas producciones específicas en un único ciclo, porque entran a jugar factores muy diferentes a los que se deben desarrollar para establecer cualquier tipo de cultivo. Se hizo el control de plagas, porque así, inclusive, en algunos casos, como en el nuestro, asumimos de nuestros recursos, acompañar con otro producto la aplicación para, pues, obviamente, hacer un proceso más fuerte en contra del gusano que nos permitiera minimizar su impacto. Pero, pues, obviamente, es algo que no está concebido muchas veces. Entonces, el grado de ataque que se dé y la agresividad y las condiciones medioambientales, pues, de luego, es un factor que nadie maneja. Lleve mucho, hace mucho sol, pero, obviamente, son situaciones que se presentan. Hay un paso establecido y por establecerse es el caso específico de Casanare, de Yopal, perdón, y que ese paso que se va a seguir produciendo, pues, va a ser para entregarle a aquellos ganaderos que se inscribieron y que están ahí que, a los que recibieron, se les seguirá dando hasta donde el proyecto genere su desarrollo. Desde luego, posiblemente, pues, ya será nosotros, con los ganaderos que alguien tengan en su momento definido como proyecto ya propio del comité, entrar a sembrar áreas significativas de maíz para encilaje porque entendemos que las necesidades en el verano son grandes, que eso lo entendemos, y que ese proyecto, independientemente, no iba a ser la solución definitiva. El proyecto lo que va a mostrar es la bondad de un proyecto en el cual permita seguir creciendo en el tiempo, seguir produciendo, porque tenemos a maneras o cosas, la gallina y los huevos de oro es el banco de maquinaria, que si lo sabemos operar responsablemente, podemos estar produciendo permanentemente silo en cada uno de nuestros municipios para nuestras necesidades. Lo que sí puedo decir es que el Frente estuvo un profesional, una persona que acompañó el proyecto por parte nuestra, estuvo la interventoría, la supervisión, y de igual forma, mal haría en decir que en el momento que hice cualquier tipo de observación, fui atendido, visitamos, estuvimos con la supervisión y la interventoría, y puedo decir que ellos me acompañaron para poder evidenciar, mire, el tema en las condiciones en las que estamos, pues a efecto de tomar las orientaciones pertinentes que estuviesen consagradas dentro del contrato, pues obviamente buscando el beneficio de los productores, pero pues obviamente, sí debo decir que siempre estuvimos acompañados. La preocupación de cada uno de quienes estaban al frente del proceso, el secretario Fernando Molano, que estaba muy atento al desarrollo de ellos, cuantas veces lo visité para manifestarle alguna situación, para estar atentos a cualquier desarrollo de situación que se pudiese estar presentando, fui atendido, y en el caso específico, en el caso del pasto, en Yopal, estamos a la puerta de comenzar una segunda siembra, a efecto de poder seguirle generando entregas a los ganaderos que siguen y participan del proyecto.